hola muy buenas a todos chicos y chicas de youtube les habla su amigo kiktos 1912 y sean ustedes bienvenidos a un vídeo más de super smash brothers para nintendo 64 classic mode pues bueno gente el día de hoy procederemos a pasar el clásico del segundo personaje este apareciente en super smash brothers ya que bajo el orden cronológico de que le dio nintendo el segundo personaje de este de este juego es con el buen donkey kong entonces para este juego este creo yo voy a proceder a pasarlo en fácil porque no tengo mucha práctica con donkey kong aquí en super smash brothers de nintendo 64 entonces pues digo creo yo lo haré en fácil y pues bueno qué les digo gente como les mencionaba en el vídeo anterior en este super smash brothers este todos todos los clásicos van a llevar los mismos combates el mismo orden vamos a hacer lo único que va a cambiar es este el personaje que vamos a usar porque fuera de eso pues todo es lo mismo o sea en todos vamos a empezar con link y vamos a cerrar con la master hunt obviamente bueno eso en todos los smash cerramos con el jefe evidentemente pero pues ya lo que voy es que en todos los en todos los clásicos de este super smash brothers vamos a comenzar con link ya que pues bueno solamente pusieron un classic mode una secuencia de classic mode y bueno hay que entenderlo es el primer juego el juego de prueba y error pues estuvo bien a mí me gusta mucho el juego como anterior y pues bueno es decir que donkey kong en este juego se era bastante raro era bastante bastante raro y empezando en su diseño o sea no sé el modelo 3d de donkey kong de este juego me parece muy raro no sé de dónde chingados lo sacaron bueno sí sé de dónde lo sacaron es un modelo original o sea lo crearon para este juego porque pues todos los personajes este que ocuparon algún modelo de algún juego 3d que ya tenían con ese caso de josh y del de super mario 64 mario el de super mario 64 y cacho el de pokemon stadium pero donkey kong tiene una característica y es que donkey kong creo que el modelo que ocuparon es original para este juego ya que como ustedes saben anteriormente donkey kong este pues tenía tenía una relación bastante estrecha con rareware ya que rareware tenía como que los derechos de donkey kong o sea no era dueña de donkey kong pero si tenía los derechos de los juegos de donkey kong entonces nintendo era raro porque nintendo por alguna razón no podía tocar a donkey kong solamente los de rareware podían tocar a donkey kong entonces todo lo relacionado con este personaje en todos los juegos de la época pues tenía que pasar por rareware entonces este modelo como tal lo hizo rareware no lo hizo nintendo de hecho hay una parte en los créditos no sé si en este juego también pero en todos los juegos donde sale donkey kong de nintendo 64 dice el modelo de donkey kong fue hecho y fue elaborado por rareware o sea si le damos las gracias a rareware por habernos proporcionado el modelo 3d de donkey kong entonces pues digo es un dato cultural que pues digo puede que algún día le sirva cuando estén platicando con alguien de videojuegos o alguien curioso de super smash brothers o alguien curioso de del personaje de la saga de donkey kong pues ya le pueden decir no pues fíjate que donkey kong antes era de rareware y rareware era el que se encargaba de todo lo relacionado este personaje y pues bueno algo que no mencioné el episodio anterior porque digo pues estaba dando la introducción de la serie mis experiencias con super con este super smash brothers es que este juego algo hermoso que tenía es que todos los personajes tienen su escenario propio de break de targets cosa que para bol ya cada quien tenía un escenario genérico y para smartphones ultimate ya ni siquiera se ya ni siquiera existe este modo algo decepcionante y lamentable pero pues digo es algo que pasó a final de cuentas de hecho este combate este cambia es de lo único que cambia o sea él cambia a tu compañero pero otra cosa curiosa es que este combate si no tienes a luigi desbloqueado no no te sale luigi no recuerdo si te salen dos mario o solamente te enfrentas a mario olvidé que aquí el borde de piedra no tiene agarre pero pues sí o sea si no tienes desbloqueado a luigi este combate no es contra los mario brothers es contra es que les digo no recuerdo si es contra mario y este y alguien más de compañero o es este no es únicamente contra mario aunque no 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 yo estoy estoy 100% seguro que luigi no aparece hasta que no lo desbloqueas voy a tener que investigarlo bien posiblemente para un futuro vídeo les explique qué onda con éste con éste sí pero tengo una misión para esta serie no sé si la vaya a cumplir o no pero yo espero así espero poder encontrar a mí no sé sería algo bastante bastante épico el encontrar a mí y otra curiosidad es que esta serie yo ya la había grabado en el año 2015 sin embargo se perdió junto con los vídeos de súper tony maker junto con todos los vídeos de dicha de esas fechas esta serie se perdió y en esa serie si encontré a mí un de hecho de hecho me pasó algo gracioso porque hice la serie de smash bros de nintendo 64 y encontré a mí luego grave grave creo que un vídeo de super smash bros ball classic mode ya que por estas fechas igual tenía el plan de hacer todos los clásicos de todos los smash pero digo es algo que es algo que nunca se concretó y que ahora sí se va a concretar este y o sea en super smash bros de nintendo 64 con link me salió mío luego grabé 34 vídeos de smash bros ball classic mode uno de ellos fue el de link y también me salió mío y luego con link también y luego este y luego grabé no recuerdo que qué qué cosa grabé con link o sea con link igual y también me salió mío o sea para todo hoy con link me salía mío lo cual me parece bastante raro y es por eso que espero y poder encontrar a mío para este para esta serie ok acá se denota como ando fuera de práctica en este smash bros muy bien sin embargo me estoy defendiendo bien o sea me acuerdo de lo básico todavía a pesar de que eres un smash bastante raro todavía o sea me acuerdo me disculpo si en estos momentos tengo tos la verdad es que bueno no sé si decir que estoy saliendo de una gripa porque o sea gripa 100% no me dio pero digamos que tuve los síntomas de la gripa o sea tuve síntomas de gripa pero nunca se concretó a gripa malestares dejémoslo en tuve malestares uno de esos malestares era tos ya que pues digo el escurrimiento nasal y como cuerpo cortado ya se me quitó ya solamente me queda la tos y me da de a ratos y es absurdo que justo cuando estoy grabando este me regresa me tiene la tos por eso me disculpo miren allá hay una pokeball mi oportunidad para encontrar a mí o no bueno si ahí estaba mi o no es algo que nunca sabremos ok vete para allá venga para allá perfecto y si otra curiosidad que tiene este super smash brothers que no mencioné en el vídeo anterior es que acá todos los sacada que finaliza el combate se dice gameset es el único super smash brothers en donde pasa esto ya que a partir de mili se dice game sin embargo en las versiones japonesas de todos de absolutamente todos los super smash brothers al finalizar un combate se dice gameset o sea gameset se quedó como el estándar de del cierre de combate en japón sin embargo en américa éste sólo se ocupó aquí en este smash ok ok no sé eso como medio y es que a mí me da ternura todo o sea este smash me da ternura los modelos 3d de los personajes lo la los y los stock icons que son que son imágenes de bajísima bajísima resolución luego pues la cinemática inicial no sé o sea este juego a este juego es muy muy carismático o estaba pensando en una palabra pero o sea tiene su encanto este juego como me el encanto de que ya solamente me queda una vida no esperaba hacer game over en esta serie pero ya estoy corriendo el riesgo de cometer game over en esta serie la verdad es que no sé usar mucho a donkey kong en este juego ya que a partir de smash bros de wii uu ya se usar bastante bien a donkey kong de hecho en smash bros de wii uu y en ultimate estoy muy muy bueno con se me da muy bien pero lo que es este donkey kong el de mili y el de brawl soy malo ok ahí está le doy el visto bueno no sé como que la mano de donkey kong se vio muy rara era como un like de estos de facebook y de todas esas madres pero sin cerrar la mano a ver si me sale ok si si puedo poner pausa les voy a enseñar ok no tiene que ser el cuadro exacto ahí está lo ven es como like extendido lo que ya deja de hacerte pendejo ahora sí concéntrate y bueno iba a decir algo pero mejor me guardo eso eso para después o sea miren cómo corre donkey kong dios mío ok muy bien ahí está vamos a pasar volando digo ya llegamos que como extiende sus patas es como de waa fighting polygon team y sólo tengo un stock buena suerte ok vale igual y con de apuro agarre me paso esto a ver uy una pokeball venga aquí sale ok salió miau y es curioso que le pongan el mismo efecto de sonido de las monedas de mario creo que ahí les faltó a crear o darle un efecto de sonido propio a miau y es gracioso porque estoy usando o sea yo estoy jugando como si tuviera mi configuración de controles de ultimate y no por eso yo por ejemplo juego con control de gamecube en ultimate y ahorita estoy jugando con control de gamecube ya que estoy jugando desde la wii la blanca y por ejemplo yo en ultimate tengo configurado el agarre con y entonces luego ahorita estoy presionando y para lanzar el objeto pero en realidad se tiene que presionar z ok voy a matar ese donkey kong con ese abanico que me daba miedo ok con cuidado con esa bomba ok me acuerdo que esa bomba antes era marca creo que golden eye o era top secret pero en realidad venía del juego golden eye y no recuerdo creo que hasta wii u en wii u lo volvieron esa granada marca super smash brothers algo un poco algo un poco decepcionante pero pues digo es algo que pasó a final de cuentas mira estoy a dos no vayas a morir por favor con cuidado no vaya hoy estoy a 200 ahí está se imaginan que de esa pokeball hubiera salido mío algo bastante cagado ok vamos contra la master hunt en teoría no debería de tener problema bueno tengo un problema llamado solo me queda una vida así que no la cagues no debería de tener problema venga pero activé el escudo en serio ay dios muy bien vale olvidé que aquel upper de donkey kong no es tan fuerte como en smash este brawl y el de wii u ya que aquí solo da como un manotazo pero en wii u da el cabezazo en brawl en wii u y en ultimate da su cabezazo muy bien uy casi muero 15 estás a un golpe ahí está de milagro no morí y de milagro no hice game over pero de esta forma finalizamos el classic mode de donkey kong pues bueno gente de youtube esto vendría siendo todo por hoy espero que les haya gustado este nuevo video video de super smash brothers de nintendo 64 classic mode ahí vemos a donkey kong exhausto de este episodio y pues bueno yo creo que donkey kong ya se va a ir a descansar después de este classic mode bastante arduo bastante reñido digo casi hacemos game over y pues lo logramos lo cual me parece bastante perfecto pues bueno gente nos estaremos viendo entonces en el próximo video de super smash brothers de nintendo 64 classic mode y y y y y